Quizá. Una sola palabra con un gran significado. Algo que hace referencia al tal vez y a la posible ocurrencia de una situación y acción. El mundo en el que vivimos está regido bajo la premisa del no tener tiempo para hacer aquellas cosas que quizás podrían entusiasmarnos y convertirse en algo más o que quizá acabarían escondidas en el fondo de un armario. Pero si nos damos cuenta e indagamos en personas excepcionales, muchas son aquellas que convirtieron ese quizá en posible. Que decidieron emplear algo tan valioso como su tiempo en convertir algo que no conocían y desarrollar una habilidad. Hacer de horas, días y semanas de conocimiento un modo de vida y convertirse en un profesional. Y lo que tienen en común todas estas personas excepcionales es que empezaron ese quizás con algo que para ellos era probablemente un hobby. Por hobby entendemos aquella actividad que realizamos de forma regular, normalmente durante nuestro tiempo de placer o tiempo libre y no de forma profesional ni para recibir dinero a cambio. Desde mi punto de vista creo que muchos de nosotros no tenemos en cuenta la importancia que un hobby se merece. Para mí un hobby es aquello que te mantiene despierto por la noche. Un hobby hace que pierdas la noción del tiempo, que haga que todas aquellas preocupaciones, los problemas del día a día se conviertan en algo banal. Tu mente, tu corazón, todo tu ser están sumergidos en una actividad en la que pones los cinco sentidos. ¿Alguna vez has sentido algo así de fuerte? Para los que no me conozcáis mucho, siempre he sido un chico muy nervioso. Ya desde los 13 años empecé a hacer parkour. Literalmente podía estar todo el día entrenando. Y recuerdo que durante la semana solo estaba esperando a que llegase el fin de semana para hacer aquello que me hacía vibrar por dentro. Y mientras iba creciendo seguía probando todo tipo de hobbies. Desde pequeño siempre he sentido una enorme atracción por el mar, por todo lo que estaba relacionado con él. Recuerdo que hice un viaje a Asturias allá por 2006 con mi familia. Viajábamos cada verano al mismo pueblo donde solía pasar los días con mis amigos. Pero fue en ese verano cuando probé el surf junto a ellos. Nada serio, simplemente pasaba las tardes con mis amigos, riéndome, tirándome a la tabla y en definitiva aprovechando mi tiempo libre. Otro quizás en la lista de hobbies que probé durante mi vida. Y como cualquier niño me olvidé de aquello que fue pasajero y seguí con mi vida. Este 2020 hemos pasado por muchas cosas. Hemos tenido mucho tiempo para pensar e incluso para muchos aprovechar ese tiempo en desarrollar esos quizás que se quedaron escondidos y que nunca se convirtieron en realidad. Y en toda esta lucha por la libertad, por sentirse libre de nuevo y no estar encerrado entre cuatro paredes, este verano pude escaparme con mi familia y volver al mismo pueblo en Asturias donde pasaba esos veranos de pequeño. Por fin acabamos de llegar. Creo que muchos de vosotros sois conscientes de cuánto me gusta la naturaleza y viajar a aquellos lugares en donde sienta una profunda conexión con la más pura esencia. Y desde que llegué lo cierto es que no paraba de darle vueltas a aquellos momentos que viví hace 15 años y que dejé de lado sin ningún motivo. Probablemente por dedicarle el tiempo a otras cosas o por no dedicarle el tiempo suficiente a aquellas pequeñas cosas que realmente son la llave de nuestra felicidad. Siempre he creído que la vida se basa en un conjunto de casualidades. Sin embargo, cada acción que hacemos produce una consecuencia. Y como decía José Carnero en una charla TED, existe un pequeño hilo de conexiones invisibles que ocurren en el día a día y que no ves, pero en el preciso momento en que tomas consecuencia de tu presente, lo observas, no sabes por qué, ese hilo se une y empiezan a ocurrir conexiones mágicas. Y si hacemos un juego de palabras y vemos la vida como un conjunto de causalidades, y fue entonces cuando convertí este verano en un presente. Y el surf se convirtió en una hermosa causalidad, una delgada línea visible en el que aquel niño de 15 años que probó por primera vez a bailar entre las olas, se convirtió en la causa y efecto de que decidiese dedicar cada día de ese verano a surfear. Durante 30 días el surf fue mi presente y cazarolas el futuro más cercano. No tenía neopreno, ni siquiera sabía cómo levantarme en la tabla. Simplemente cogía aquel trozo de corcho y me lancé al mar. No sabría describir lo que sentía al adentrarme en el océano y comenzar a nadar a contracorriente. Pero entonces algo se activó en mí como si fuese un interruptor y hacía que me levantase con mucha energía cada mañana. Desde entonces pasaban los días y me lanzaba al mar. Me caía de la tabla, pero me volvía a levantar. Esto se convirtió en mi rutina cada día. Y conforme pasaban los días sentía una conexión con el océano que no había sentido antes. Todavía cierro los ojos y me imagino ahí, en el agua, mientras que haya el sol en el horizonte. Incluso cuando el mar estaba en calma, para mí estar encima de la tabla, mirando al mar infinito, era lo más parecido a felicidad. Y después de días de caídas, de contracorriente, ya era hora de levantarse y hacer de la casualidad causalidad. ¿No? Gracias. 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 Gracias.